Hoy vamos a por nuestro primer Apex y ya está aquí el muy cabronazo, es un Weaver Apex, ¿vale? Es de luz, lo que significa que en teoría creo que debería de volar más rápido, lo cual nos va a joder bastante la partida Llevo balas mejoradas, creo que son las últimas balas que podemos tener ya para poder tamear Vale, me ha dejado de seguir por fin, qué cabrón, cómo lo tenía todo el rato encima Entonces, vamos a ir a por él, la única estrategia que tengo ahora mismo es intentar tamearlo desde el grifo Por cierto, llevo un grifo nuevo, ahora os enseñaré Se llama princesa porque es la niña de mis ojos de momento hasta que tengamos este pedazo de Weaver Y nada, mi única estrategia es así, como siempre, pam, 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 pam Vale, como veis tengo muchísimo torpor, causo una exageración de torpor, ¿vale? Eso es porque llevo balas nuevas, que creo que son las últimas, como os he dicho, que se consiguen Ahí, se ha escapado, ¿qué coño ha hecho? Son las últimas que se consiguen Oh, está ahí arriba Y... Y además el rifle lo he conseguido más bueno todavía cuando fui a tamear al grifo O sea, que ni tan mal Ya veis que solo necesitamos 6 kibers para tamear a ese pedazo de cabrón Que va a caer en un momento ¿No me persigue? ¿No le estoy dando? ¿O qué pasa? Está muy lejos Puede ser, ¿eh? Que esté muy lejos Ahora sí No pega mucho Por lo menos de momento A este grifo no le piga mucho porque tiene... Ahora os enseñaré Cuando... Si os quedáis un ratito más hasta el final Os enseño bastantes cositas Y vais a flipar con este grifo Tiene un montón de vida ya Ya está Ya está Es que con este rifle esto es una locura Por cierto, como no se me han olvidado los kibers Voy a ir a por ellos un momento Tenemos este carno cerca de casa Y creo que hay otro más Que es uno de los primeros voces Es un Origin 352 millones todavía Como comprenderéis no podemos matarlo ni de coña Necesitamos los... Los dinos más fuertes ¿Me pasa a la casa? Necesitamos los dinos más fuertes Para poder ir a por él Y necesitamos muchos, ¿eh? No solo uno Pero bueno, de momento ahí está Y no se ha acercado demasiado aún Porque ese de una hostia no funde, ¿eh? Ya os lo digo No funde, pero corriendo Mirad Me está atacando la rana Asquerosa, hija de perra Vale, pues ya tenemos a nuestro Weaver Apex Ha sido facilísimo, como veis A partir de ahora creo Que va a ser bastante, bastante fácil Tamearlo, ¿vale? Con las balas estas y el rifle Que ahora os voy a enseñar Primero vamos a ir un momentito a probar el Weaver Antes de nada Y ahora os he enseñado todo lo que tengo encima Que son bastantes cositas, la verdad Vale, le ponemos la montura Y una cosa muy interesante Es que le vamos a empezar a dar pociones No le voy a dar todas Porque ya mismo pasaremos de los Apex O sea que no tenemos que ir muy a saco tampoco Pero le voy a dar tres Y ya veréis la burrada Que se va a convertir esto en una locura De momento tiene millón y medio ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué susto, tío? No estaba montado 50 niveles ha subido Madre mía Vamos a subirle mucho la vida Como sabéis, siempre es muy importante Subirle la vida Para que no muera jamás Porque de momento los bichos Están siendo bastante facilitos Pero ya os digo Creo que me he pasado subiendo la vida Pero bueno 863 mil No 8 millones, perdón 8 millones 634 mil de vida Y ahora le subiremos un poco el daño Y luego un poco la velocidad Y con eso ya Ya será suficiente Vale, vamos a probar Más que nada A ver qué cojones hace Mmm Eh Creo que no va más rápido Creo que simplemente El ataque que tiene es de luz De rayo, bueno No está mal Pega bastante bien Así 400 y pico por segundo 14 mil de daño Este ya hace más daño que el grifo Se nota Porque sin haberle tocado el daño Ya Se le nota O sea El otro grifo Me parece que hacía unos 14 mil Con el daño tocado ¿Vale? Con el daño subido Y este hace los Los 15 mil sin nada ¿Vale? O sea que se nota ya eso Eso ya es muy bueno A ver si sube algún level más Si le subimos un poquito el daño Aunque sea Como veis ya vamos consiguiendo Otras armaduras Y todo el rollo Esas son Son muy básicas Pero ya con este Ya con este Voy a quitar la mierda De la marca Ya con este Podemos matar Bichos bastante Más fuertes Como por ejemplo Apex O cosas más fuertes No sé qué son esos Alfa Creo que estos dos son alfa Podríamos matar ya Apex E incluso Algo más fuerte Que Apex Que ahora no recuerdo Cuál sería el siguiente Coño Lo que me está costando Matar al parazo Macho Y con eso Pues ya conseguimos Mejores armaduras Mejores armas Y mejores Todos No sé si ahora vienen Los Fable Los Fable Estos Creo Que son estos Mira precisamente Es este de aquí Creo que ahora vienen estos Es que tiene 200.000 de vida Ah este es tóxico ¿En serio? ¿Es tóxico esto? Parecía un Fable Nunca he visto Un paracer tóxico Macho Vale Pues como veis Ya solo subiendo Es que mirad Es que hay que burlada Solo subiendo un pelín Me gustaría encontrar Vamos a buscar algún Fable de estos Es que no sé Ni siquiera si lo digo bien Yo digo Fable Pero no estoy muy seguro Si se pronuncia así Voy a buscar uno Mira Justo un reino Pero tiene muy poca vida Más que nada Es que creo que son los Son los siguientes Buah 28.000 de daño Madre mía Que locura A ver si nos va a aparecer El Origin Y nos va a fundir De una hostia Porque creo que encima Tiene ataques a distancia Eso ya ha desaparecido Un Apex Argentavis Mira Un Mamu Oye pues tiene muy poca vida A ver si me estoy equivocando 30.000 de daño Que hace ya el bicho este Madre mía Mamma mía Lo que vamos a repartir Con esto Con esto ya vamos Un poquito más seguros Por la vida No suficientemente seguros Porque hay bichos Muy toneados Pero Vamos un peli Podríamos cargarnos a ese Tiene 500.000 de vida Si A ver Tengo pociones Espérate que tengo pociones De estas Me he hecho pociones Del mod Vale Ahora veréis Mirad Creo que al dino Se le puede dar Alguna Creo Porque me parece Que en la serie anterior Lo probé Y no funcionaba Muy bien Pero veis que Si que funcionan Ahora Si que funcionan Lo cual me va de lujo Porque vamos a subirle Al tope de la vida Y vamos a intentar Matar al bicho Que hay aquí abajo Además hemos subido De level Aunque no parezca Hemos subido Veis Cuatro niveles Voy a subirle A tope el daño Y vamos a ir a por él ¿Por qué? Porque este es uno De los raros ¿Qué hace? No le pego Ahora Vale Ahora con el Con el rayo Ya mete mil ¿Por qué no le pego? Cuarenta mil De daño Chavales Cuarenta mil De daño Esto tiene que dar algo bueno Tiene medio millón de vida Como no le da algo bueno A ver Bueno Esto le ha dado una puta mierda La verdad Sinceramente A ver Me ha dado tres botes De venenos De sin nombre Dragones de roca ¿En serio? ¿Qué chapuzas es esto? Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Un rifle de 147 No nos sirve Este no sirve Pero no nos sirven realmente Porque ya tenemos cosas mejores Todo esto no nos sirve No nos sirve No nos ¡Ey! Estos guantes Puede ser que sí Pues no No nos sirve El hacha Sí que nos sirve Creo porque el otro No sé ni dónde lo tengo O sea No sé ni dónde lo he metido Ahora mismo Vale Un montón de cositas Que sí que nos sirven Algunas Y otras Pues no Os voy a enseñar En un momento Ahora que ya hemos probado A ver Estas botas Vale Ahora que ya hemos probado Un poquito El weaver Os voy a enseñar Qué armadura tengo ¿Vale? Es casi 8000 de armadura Casco 1150 2900 Ya la pechera Las piernas Casi 1000 Los pies 1500 Casi Y los guantes 1100 y pico ¿Vale? Eso por un lado La lanza He conseguido una de 700 Bueno Con bonificación De fabricación Escopeta Que no la voy a usar Casi Casi de 600 Y Esto El rifle Una vez que pillemos Un rifle de 600 y pico Eso va a ser una locura 421 ¿Vale? Este lo tengo ahí De reserva Y ya tengo las pociones Tengo estas balas Que son las más buenas Creo Por el momento No sé si las más buenas Del todo O las más buenas Por el momento Simplemente ¿Vale? Entonces He subido 14 niveles Tengo casi 2000 de vida ya Que creo que llegaré A los 2000 de vida Un montón de fortalezas Y de hostias Vamos a ir a matar algo más Por aquí Fuertecillo Y os quería enseñar el huerto Pero al final No lo voy a enseñar Porque es que Me he arrepentido Hasta yo de hacerlo Tiene una de faena El puto huerto Que es alucinante ¿Es automático? Sí Relativamente sí Pero aún así Tiene mucha faena Tío Y paso Son muchas combinaciones Sí que es verdad Que al final Te sale a cuenta Porque te deja Wow Vamos a por él Es un especial Puede ser que nos machaque la vida Como se me muera Weaver Me cago en la puta ¿Dónde está? Vale Pues eso Que el huerto Sale a cuenta Pero Hostia Está guapo No lo había visto Este yo Sí, sí Pega, pega Nada ¿Qué te ha pasado chavalito? Me ha dado unas cuantas cosillas Pero tampoco Nada Nada muy muy interesante Como ya os digo Es que estoy muy tuneado Ya Muy 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 exageradamente Tuning Hay un cabrón de estos Por aquí tirando bombas Que a lo mejor interesa matarlo A ver si suelta algo bueno Voy a ver si lo veo Míralo, míralo Tiene que estar cerca Lo malo es que este sí que mete Este sí que mete mucho Yo lo tamé en la otra serie Y este sí que mete mucho Ah, pues mira No tanto Al weaver Pero sí que mete ¿Veis cómo Baja la vida el cabrón? Lo bueno es que no me pega a mí Como me pega a mí Me funde Porque Metía como 200.000 Y son los 240 De nivel Vale Ha dado cosillas Buenecillas A ver Espero No sé cuánto Porcentaje Mira Un rifle de 600 No está nada mal Un rifle Ahí de estos De esa metralladora Pero que no lo uso Ni lo voy a usar Creo Y el resto Más o menos Todo lo que tenemos Es bastante mejor Qué caloraza que hace Y qué buena de hecho Pues bueno Lo que se está diciendo Que os voy a decir Muy rápido Es que Básicamente Lo que quería hacer hoy Era esto Simplemente El siguiente día Me parece Me parece Que ya tenemos que ir A por los demoníacos Celestiales Espirituales Y toda esta gente Que son los últimos Dinos Normales Entre comillas Antes de empezar A tamear bosses Y con eso Ya podemos ir A matar bosses Y liarla muy parda Y así ya avanzar Más rápido En el mod Porque creo que Está siendo un poco Repetitivo Y quiero ya ir A por bosses ¿Vale? Entonces Siguiente día Seguimos tameando Sigo recolectando huevos Sigo haciendo kibbles Fuera de cámara Y a por los bosses Ya mismo Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si es así Dejar un like Suscribiros Si no estáis Comentar Compartir Y hasta la próxima Más